Música Queríamos daros la bienvenida a todos. Primero de todo agradecer a YouTube su apoyo en la competición Ciber y también su apuesta por el joven talento creativo español. Música La competición va a ser muy dura porque sois 120 parejas y no sé si sabéis que es un récord absoluto en competición ya en Lions en España. Todas las ideas van a servir, todas las ideas van a ser importantes y vais a ver que el tema pues tiene una actualidad enorme para nosotros en España y en el mundo. Música Nos vais a ayudar porque vais a llegar, bueno, donde muchas veces no podemos llegar con los recursos que tenemos. O sea que vuestro trabajo va a ser súper importante y estamos realmente muy emocionados. Música Música